Diana Salazar es una fiscal eficiente, como dice Ser. La fiscalía, por lo menos la fiscal general, cuando inicia casos, van a tener éxito. ¿Éxito? ¿Cinco años para sustentar un caso del que se sabía desde un inicio la ruta del dinero y hasta el número de cuenta? ¿Cinco años para recién formular cargos? ¿Cinco años tomó a la fiscal iniciar el caso Inapapers? Si es tan eficiente, ¿por qué no viajó a Panamá para pedir al menos abrir las cuentas de INA? ¿Por qué? Porque están involucrados quienes la pusieron en el cargo como fiscal. Con Diana Salazar hay dos fiscalías, una para perseguir de urgencia a correístas y la otra para encubrir la verdadera corrupción de sus mentores. Inapapers, cinco años. El gran padrino ni siquiera inicia la investigación. ¿El caso en cuanto a usted está conociendo el caso? No, no lo conozco. No lo va a conocer, no va a llegar. Todavía no se llega a establecer que exista alguien con fuero de corte nacional. Los hechos dicen que Diana Salazar siempre fue un encubridor. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco.